Muchísimo de que hablar es Katy Perry, recordemos que ella está en este momento embarazada y además de Orlando Bloom, esta pareja que también ha sido muy reconocida pues por todo el talento y todas esas producciones a las que se le ha medido ella en la música y Orlando en el tema de la actuación y Hollywood, bueno mejor dicho. Katy Perry está imparable porque bueno el embarazo para muchos es un tema de descanso, es un tema de retiro temporal, pues Katy Perry ha dicho no, yo sigo trabajando, yo sigo produciendo para todos mis fans, para todos mis seguidores y es que ella ya anunció el lanzamiento de su nuevo disco The Smile, ahí la estamos viendo en pantalla, Katy Perry que dijo a través de las redes sociales, dijo bueno voy a decirles cuando es la fecha de estreno de este nuevo material discográfico y este además que es el quinto álbum de estudio de la cantante de 35 años además que se conserva divina, Katy Perry dijo que aunque está en gestación de su primer hijo va sí o sí a estrenar este nuevo álbum que se llama Smile y que además hace parte de, bueno Smile es el álbum y Smile también es el sencillo con el que ella ya estrenó y dio a conocer este nuevo producto, ella indicó además que dijo pues mejor dicho a través de Instagram que este álbum fue escrito cuando atravesaba un momento muy duro y muy difícil de su vida, además se refirió a la canción que lleva el mismo nombre del álbum y dijo que esos tres minutos son tres minutos de esperanza energizante, de hecho también confesó en una entrevista que el álbum en general lo compuso estando clínicamente deprimida, fue lo que indicó Katy Perry, abro comillas, dijo no, ni siquiera me puedo imaginar viviendo, ahora he llegado a esta luz que está al final del túnel, lo que significa que voy a vivir y no solo eso, voy a traer vida al mundo, así que de momento esto no ha acabado y bueno espero que acabe en un buen lugar, fue lo que dijo la intérprete también de éxitos a nivel mundial, les cuento que el lanzamiento mundial de este nuevo disco de Katy Perry será el próximo 4 de agosto, es decir mejor dicho como quien dice en unos 20 días, vamos a poder escuchar y tener en el mercado esta nueva producción de la estadounidense Katy Perry.